Hey, wake up Utilidad cero, diversión simpática Y bueno, vamos allá, lo primero que necesitamos es ponernos la máscara de mapache, vale, tiene que ser la de mapache Como veis yo no la tenía y he tenido que venir a comprármela, no la tenía en este personaje Y nada, una vez tenemos la máscara puesta, lo siguiente que tenemos que hacer es ponernos la acción vergüenza ajena Vale, entonces lo que tenemos que hacer es darle a los dos Yosti para adentro para realizar la acción Y justo cuando vemos que la va a hacer, darle otra vez Vale, será como casi darle, no dos veces seguidas para que haga la acción especial Sino una vez y cuando veis que la va a hacer, otra vez Y entonces nos queda la mano ahí como lo veis, tapándose la cara Y una vez lo tenéis hecho ya podéis cambiar la máscara, ponerle sombrero, ponerle lo que queráis Podéis disparar, podéis usar las armas De hecho ahora veréis cuando ponéis las armas como la mano izquierda con la que se tapa la cara No la pone sujetando la arma, sino la pone como tapándose Igual que la tiene plana, tapándose como veis, mirad como sujeta la arma Luego lo veréis mejor con la escopeta que la atraviesa la mano entera Y nada, como os digo es un pequeño bug que se puede hacer con la Con la acción esta de vergüenza ajena Y quitarla es muy fácil, me parece que dándole otra vez a la acción se le quita Si no simplemente tenéis que cambiaros la acción y ya está Pero bueno, me parece que realizándola otra vez simplemente se quita Por lo menos yo creo que así me la he quitado un par de veces Ahí mirad la escopeta como atraviesa la mano porque la mano se le queda plana, a ver La verdad que el tío... Veis, ahí he hecho la acción y se ha quitado, ¿ahora habéis visto? Veis, aquí me sale dos veces porque le estoy dando demasiado rápido Si le das dos veces no tengo... bueno, ahí estoy con la máscara, ahora que me doy cuenta Pero bueno, pues nos volvemos a poner mapache porque la verdad es que se hace súper fácil O sea, lo podéis hacer, quitar, a ver... Aquí por ejemplo no se me ha quedado Como os digo, lo que es el truco es darle... aquí tampoco se me queda Es darle una vez y cuando lo va a hacer, darle otra vez, como si fuera esa... como si cortaras la acción realmente Vale, aquí estoy haciendo un poco el toto y no se me queda, pero bueno Ya habéis visto que a la primera se me queda la primera No hace falta andar, hay gente que dice que hace falta andar, que no sé qué Ahora vais a ver que si no me equivoco la siguiente vez la hago un parado Ahí sí que me ha salido, ya se me ha quedado Podéis andar, si veis que no se queda podéis andar Y al loro, al loro como corre Este cacho lo quería dejar porque es que ya me he partido el culo Porque es que aparte de ponerse la mano y dejar el brazo caído como muerto El brazo derecho como muerto Y la verdad es que está Gracias o gracioso el Zopenkoden Y nada Mándanos un saludico, daros las gracias A todos los que veis mis vídeos, a todos mis suscriptores Un like si os ha gustado el vídeo Si no estáis suscritos echad un mojo a mi canal y si os gusta suscribiros Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy Nos vemos pronto en los próximos vídeos Un saludo de Mañico 360 Y adiós Adiós Aqui Aquí 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 Gracias por ver el video.